Música Aquí nos está llegando el paquete de José María Veloz Vamos a ver que traemos Música Muy buen empuente, bien un buen empuente Música 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 Esta es la maquinita Puede ser el manero, me imagino Música Música Y esto debe de ser Vamos a ver Tenemos Una escuadra Una escuberita Esto es todo lo que viene del paquete Ahora Vamos a abrir paquete por paquete Música 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 esta es una de las figuras otra de las figuras la tercera de las figuras vamos a ver aquí bien la maquinita que mantiene la maquinita que mantiene que muy bien envuelto se viene porque no lo puedo ni defender aquí están nuestros nidos montados están bien montados muy bien muy bien este es el tercer molde de los redondos los redondos si debe ser el maneral aquí está la escuadra ya que adentro vienen las llaves salen las llaves salen para los tornillos todo perfecto no 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 no